Sí, mira, un poco para contar a los compañeros afiliados a UPCN que la agrupación EPUB se conformó en su momento y después fue muy cuestionada por el tema de que habían dicho que no podíamos acceder a las elecciones y demás. Hoy la Junta Electoral Nacional resuelve que podemos participar también de haber tenido muchos inconvenientes, digamos, con la lista oficial. Un poco quería presentar a los compañeros que vamos a conformar la lista del EPUB acá en Bolsón. Estaría en la mesa directiva quien les habla y Adriana Almonacir. En salud estaría el compañero Ezequiel Toro, Verónica Miranda, Ana María Jara y Silvia López. En oficinas varias el compañero Miguel Pinilla, Claudia Arias, Mariela de la Vega y Vladimiro Lobera. En mi sector, que es el sector de los no docentes, Porota Ollarzo, perdón, que es una compañera que venía militando conmigo hace 20 años ya, bueno, por razones personales había dejado y bueno, hoy retoma nuevamente como dirigente gremial. Está el compañero Alejandro Aguilera, Horacio Muñoz, Silvana Hermosilla, Rosa Fernández y Ana Maldonado. Por el municipio tenemos al compañero Leandro Leoni y Enrique Gauna. En Ñorquinco también tenemos representantes que serían el compañero Juan Maldonado y María Esther Díaz. También tenemos ahí a Susana Dauer que estaría en la mesa asesora. En esta lista entonces, ¿cuál es la propuesta más interesante que presenta para la próxima elección de UPCN? ¿Por qué la afiliada de UPCN debería votarla? Mirá, yo siempre voy a sostener esto, nosotros no somos una oposición a la actual conducción, porque de hecho yo pertenezco a la actual conducción. Nosotros somos una opción al cambio en la conducción de nuestro gremio. Todos sabemos que el empleado público hoy está con muchísimos problemas y todo parte por el tema salarial. Nosotros tenemos propuesta, pero creo que la urgencia hoy es arreglarle el tema salarial a los empleados públicos de Río Negro. Como propuestas, sí, te diría que hay muchas cosas para cambiar. Y acá te tengo que decir una cosa. Se dice que el compañero Zapata, al que hoy yo acompaño, que va a estar en la mesa directiva con Oscar Kader, no es un quiebre, digamos, de hace rato que se produjo dentro de la dirigencia gremial. Yo te puedo asegurar que sí. Yo hace 22 años que estoy dentro de la delegación de UPCN y hace muchísimo tiempo que los compañeros vienen reclamando un cambio dentro de la conducción de UPCN. Y sobre todo por el compañero Scalesi, que digamos que hoy ya deja de ser compañero nuestro, porque realmente no ha hecho nada por los empleados públicos. Si vos me preguntás si en esta conducción, donde yo hoy estoy, que ya van a ser dos años, se ha hecho algún plenario de delegados, ninguno. Ninguno. Y todas las propuestas salariales deben de partir desde las bases. Es el empleado, el compañero trabajador, el que tiene que participar en las decisiones salariales que negocia su representante gremial. Esto en Río Negro no ha pasado. Siempre se encontró, digamos, se reunió Scalesi con el gobierno. Nosotros hemos sido sabedores de esto una vez que ya la negociación ya estaba cocinada. O sea, eso sería uno de los temas de que los compañeros se cansaron de tener una mala representación. Hay muchísimas cosas para enumerar. Pero como yo digo, no somos una oposición, somos una opción al cambio. Hoy yo voy a tocar el tema salarial, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero también tengo que decir que ayer estuvo la compañera que va a hacer la adjunta, la posible adjunta de Scalesi en Bolsón. Y la verdad que duele mucho cuando uno no está de acuerdo y te declaran enemigo. Porque escuchaba a esta mujer que decía que por primera vez en la conducción de UPCN iba a haber una mujer, si bien ella se refería a ser adjunta. Pero yo te puedo decir que desde los 22 años que yo milito dentro de UPCN, la mayoría somos mujeres. O sea que Scalesi hoy no nos reconoce como dirigentes gremiales. Hemos sido durante años números, las mujeres dentro del gremio. Eso deja mucho que decir. También me entero de que ahora en UPCN están apareciendo ayudas mágicas. Hasta hoy costaba mucho que un afiliado consiga un crédito para una enfermedad o para conseguir los créditos de la asistencia al afiliado que se dicen. Tenemos que estar en un listado, creo que corresponde por un orden. Hoy nos enteramos de que están apareciendo créditos instantáneos. Se están repartiendo útiles escolares a todos los afiliados a UPCN. Cuando hemos pasado épocas muy duras y el compañero no ha tenido para comprarle un cuaderno, un lápiz, una cartuchera a su hijo. Y el gremio estuvo ausente. Hoy, en esta campaña electoral, aparecen todas esas ayudas mágicas. Me parece que acá se le está faltando el respeto, primero al trabajador, que es el que aporta a su gremio y es el que necesita que se lo represente. Gracias. ¡Gracias! Gracias.